Una patriada de amistad que hayan hecho esto con el rober, acá Fernando, Udito, Leo, hay que estar acá, en este lugar, aquí está. ¿Qué pinta que tenés rober? Recién de abuelo, papá. ¡Ah, que dan pijamas! ¡Ah, que dan pijamas! ¡Qué interesante! Este te gusta a vos, así que lo vamos a hacer acá con Mocantino, muchachos. Mocantino Si pensaba alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Bueno, yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar en la oscura caramada del dolor de los hombres que perdieron. Mocantino 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 de un pasado que perdí. Hoy, un gran señor caigo en un tío que a veces me niega el mal y en la oscura canta baja del dolor de los hombres que perdí hoy. En el hogar, sin las demás, sin un rencor muy sordo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui un rato, si hubo sedas en mi cura. Nadie importa quién soy yo, de dónde vengo. Y si algunos se me acercan, me preguntan cuándo tengo. Mira los caracos que delatan mi poder esa trión. Y en esos trapos de la gente cuando vengo, ¿y quién soy? Pero, ¿qué importa para mí y que lo he vivido? Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca pasé. Mira los caracos, lo que aprendí. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Cantar por la gente!